Tengo que ir a la vía de la cámara Te vas a pegar los dentes y ojalá y no hubiera problemas ¡Ay! Yo estaba en la migue, pues Yo estaba en la migue, pues Yo estaba en la migue, pues Yo estaba en el avión, wey Yo estaba en la... Y con él puede escuchar como la viola y ya fue listo. ¿Cómo se va a ver? Si no estás ni grabando. ¿Cómo no? Está prendido. Apúntale abajo y luego súbele para que lo encuentres. Esta es una linda. Es una pequeña mancha. En donde las trastomas se ven, se le han ocurrido. Aquí vemos el palomar. Pero si no, vamos a buscar un reújo. Estamos tomando al imbécil de vieja. Este neto no sabe cómo se usa la guitarra, pero está proporcionando su gran capacidad. Para allá con mi nueva novia. Para allá para el... Para el... Para el caos. Ah, prensamela tantito, güey. ¿Has manejado? Sí. ¿Una? Sí. Ah, ¿verdad? ¿Marca? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo se ve? Ah, pinche victorupo. ¿Cómo se ve? No te están tomando, Miguel, no te preocupes. No te preocupes. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video.